El convertidor catalítico juega un papel importante en el sistema de escape de su coche. Por ejemplo, previene la contaminación ambiental al convertir las sustancias nocivas dentro del escape en compuestos más seguros. Cuando el convertidor catalítico no funciona correctamente, tendrá impactos de gran alcance en su vehículo, como una caída de la eficiencia del combustible del coche. Por lo tanto, es crucial asegurarse de que su convertidor catalítico funcione bien en todo momento. Te voy a mostrar algunas señales reveladoras de que tu convertidor catalítico necesita una reparación o reemplazo urgente. Un convertidor catalítico es un componente de larga duración del sistema de escape de su coche. Sin embargo, a menudo se sobrecalienta, se obstruye, daña o contamina, lo que provoca una disminución en el rendimiento del motor y un eventual apagado. Los posibles problemas con el convertidor catalítico incluyen la contaminación por gas de plomo, el sobrecalentamiento causado por una combustión incompleta o un fallo en el sensor de oxígeno. Te voy a mostrar las señales de un convertidor catalítico que está dañado. La número 1. Potencia de aceleración reducida. Si su coche está perdiendo potencia al subir o acelerar, hay muchas posibilidades de que su convertidor catalítico esté obstruido. La mayoría de los mecánicos generalmente no diagnostican las causas de la pérdida de potencia de aceleración, sobre todo cuando el convertidor catalítico está parcialmente obstruido. Puede usar su mano para comprobar el estado del escape para ayudarle a determinar si su convertidor catalítico está obstruido. Coloque su mano en el tubo de escape mientras alguien sostiene las RPM de su vehículo alrededor de las 1800 y 2000. Si siente un flujo de escape caliente, el convertidor catalítico está obstruido. La número 2. Falla de encendido del motor. Un fallo de encendido del motor es uno de los síntomas seguros de que un convertidor catalítico está malo. Cada vez que su coche tiene un fallo de encendido, indica una combustión incompleta dentro del cilindro, lo que implica que el convertidor catalítico no está funcionando de manera efectiva. Por lo general, un convertidor catalítico obstruido se sobrecalentará y puede tener impactos dañinos en el motor de su coche. Cada vez que experimente un fallo de encendido del motor, es importante poner atención a ello. Número 3. Aumento de emisiones. El aumento de las emisiones de carbono del escape de su coche es un síntoma significativo de un convertidor catalítico que falla. Si el convertidor de su coche está defectuoso, no reducirá la cantidad de emisiones de gases dentro del sistema de escape. Si experimenta un nivel de emisión de carbono más alto en su vehículo, es una señal obvia de que su convertidor catalítico está obstruido. Si no repara o reemplaza dicho convertidor a tiempo, puede dañar todo el sistema de escape. Número 4. Reducción del rendimiento del motor. Otro síntoma de mal convertidor catalítico es el rendimiento degradado. El convertidor catalítico de un coche que falla creará una contrapresión significativa que reducirá el rendimiento del motor de su coche. Siempre que esto suceda, notará que su coche tiembla con frecuencia y si hay un estallido repentino de presión, el motor puede detener incluso cuando está en la carretera. Número 5. Luz de control del motor de iluminación. Hay muchas razones por las que la alerta de la luz de verificación del motor aparece en el tablero de su coche y tener un convertidor catalítico en mal estado es una de ellas. Los vehículos modernos están diseñados con sensores de relación de aire y combustible que monitorean los niveles de gases de escape. Cada vez que aparece la alerta check engine light, es una simple notificación de que el convertidor no funciona correctamente. Sin embargo, dado que otros problemas también pueden activar esta alerta. Debe hacer que su coche sea revisado por mecánicos experimentados para un diagnóstico y reparación adecuados. Y recuerda, si tienes un taller, te sirven estos tips, úsalos, aquí están, son para ti. Y recuerda no joder al cliente. Si eres backyard mechanic, trabajas en tus cortos carros, tienes una herramienta y tienes el conocimiento, deseo buena suerte con la herramienta.